Noticentro 1, CMI. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció modificaciones al cobro del impuesto predial. No subirá para casi la mitad de los inmuebles de la capital del país. Al 50% de los predios residenciales en Bogotá no le subirá el impuesto predial. En total 840 mil predios. Lo único que van a pagar es la diferencia de la inflación. El alza promedio por estrato será así, 1, 3 mil 900 pesos, 2, 11 mil 800, 3, 42 mil 500, 4, 66 mil 900, 5, 30 mil 300 y 6, 206 mil 300 pesos. El incremento en el predial va a subir un 5%, un 5.8%. El predial se liquía a partir del avalúo catastral, avalúo que registró un incremento escandaloso en San Victorino. Hay un inmueble que pasó de tener un avalúo catastral de 3 mil 600 millones a 16 mil 600 millones de pesos. Hay unos predios que tienen el 900% de incremento. Con estos avalúos, el Gran San se convirtió en el lugar con el metro cuadrado más caro del país. El distrito revisará las denuncias.